Con todos ustedes, que la gente baile, porque allí en el centro de la pista, aquí enfrente, se empieza a abrir la rueda, nos acompaña, la nueva imagen de todos los sonidos en México, mi socio de la pana. Señores, que suene el corazón y el estilo, sangre nueva, a toda mi sangre nueva les pido la mano arriba. Doble, S, mano, arriba, arriba, salve papá. Que llores, 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 súbele papá. Toda la gente de mis hermanos TV, esa noche presente, ahí está para Nefasto y su gran amor a la bella Dani, a Diana Romero Vargas, para Pequeño, que invita. Mira que chulo suena el acordeón, ahí está para el famoso chenanillo, esa noche presente en mi canal El Paz. Hoy en su séptimo aniversario El Paz. La muerte nos sigue, la vieja nos cuida, los tristes payasos, toda la vida. Ahí está para mi canal el cheno 97. Ahí está para mi canal El Paz. La vida nos cae, los tristes payasos, toda la vida. Mira que chingón se está bailando mi rey. La gente de pasión del barrio, esa noche presente en mi canal El Paz. Yo te cuento y te quiero Hasta Chicago, Illinois Miren ese bebé que está ahí en medio Miren ese bebé que está ahí en medio Miren ese bebé que está ahí en medio Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Mira que chulado Mira que chulado, papá Esa es una bendición, eh Esa es una bendición Dale para toda la gente Ritmo de los barrios, eh Esa noche en organización, misterioso Allá los reyes, la Nichigón Aviso para Dio Per, para Pacán, Destructor Para Piolín, nombre gigante Gondor La sangre nueva Ladies Sonidera Mira que chulo Aviso para el famoso El famoso Osito Y toda la familia Montes Toda la gente del Chachihuapa Esta noche la sangre nueva Para Víctor y Belén No se enamoré de esa linda mujer Ayer se a la químela y con mi amera de vez Ven a mí Y sus ojos El cielo cayó un pañuelo Bordados de mil colores Sin quientos cogedones La esquina del movimiento La mejor organización Aunque les duela Ellos son los más cabrones San Jerónimo Pecuanita Ayer se al bebé, mira Ayer se para Eloy de la toa Eloy Le pido la mano arriba La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mira nomás a ese bebé Que Miley baby Dale para acá Ellos son las nuevas generaciones La sangre nueva de todos los seguidores Dale mi socio Ayer se para mi plaquita Para Mario y Klaus Para Sammy Échale en plaquita Dale para acá Ayer se para David Lincoln Funnel La gente de Las Calancinco Para ellos los malditos cuervos 525 La bella Y chinguta Para Chichín Angelitos Killer La gente de Cacalo Dale Ricky Dale conchigo del sabor Ayer se para Nese Black Y para Fricolito Para Bebe Para Nese Spirit Para Nese Son En el Kemi En el Tanque Para Nese Cholo Todos los bailes presentes La Dur 13 Todos los suraños Sí señor Sur 13 para Nese Ayer se para Nese Ayer se para el Caicón Sonidero Nadimo de los bailes La hermosa Tania Para Javi Debe Una flor se marchita Un castillo Se derruba Los gatos locos Nadie me los suma Ayer se para Nese Brando Mickey Reyes Adorbo lo chanda Para Nese Gogi El gato y peluchas Famoso Chocote Dale Dale Ayer se para Mecanar el oso Dale Los campuchinos Brasar de Huesbo Cinco Para Solino Esforza Gani Y la doble S Vino Cien Dale 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 Yeah República Sonidera TV El gato Allá 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 Allá